Hola mi plebada vamos a empezar este cotorreo que vine a planear Sánquen la hielera, me echen la cajuela para ir a llenar Aquí habrá cerveza, vino de los buenos, mujeres bonitas para este rejuego Y música en vivo, que toquen los lanis para enfiestar Que toque Robiño, que toque Correo, de esos que aceleran para andar bien al tiro Chequen la hielera, mi silla está seca, pues vaya por más Esto va empezando y esto va tan largo, está bueno el ambiente, contenta la gente Y el día de fiesta, escuchen plebada, no pueden parar Y ya están dejados, quiero aprovechar una serenata que quiero llevar A esa linda ingrata que de hace tiempo quiero conquistar Y si de plano ya no corresponde, pues no me interesa, me traiga cerveza Que día de fiesta, y luego le llamo para continuar Que toque Robiño, que toque Correo, de esos que aceleran para andar bien al tiro Chequen la hielera, mi silla está seca, pues vaya por más Que esto va empezando y esto va tan largo, está bueno el ambiente, contenta la gente Que día de fiesta, escuchen plebada, no pueden parar Que esto va empezando y esto va tan largo, está bueno el ambiente, contenta la gente Que día de fiesta, escuchen plebada, no pueden parar Y si de plano ya no corresponde, pues no me interesa, me traiga cerveza Que día de fiesta, y luego le llamo para continuar